¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre y el tema que nos ocupa el día de hoy es la mala interpretación de la autonomía universitaria. Es el caso en particular de todos ustedes sabido que ante las situaciones de inseguridad a nivel nacional, a nivel estatal e incluso a nivel municipal, bueno pues las autoridades universitarias de la Casa de Hidalgo han determinado caminar de la mano con los distintos cuerpos policíacos o de seguridad nacional, estatal y municipal con el fin desde luego de salvaguardar a las y los estudiantes, al personal docente y administrativo. Bajo ese estado de cosas, bueno pues ya se han implementado desde luego las primeras revisiones a través de los binomios caninos y la presencia de los grupos de seguridad en los distintos recintos universitarios, de forma particular días atrás desde luego en la preparatoria mejor conocida como preparatoria número 2 en San Nicolás. Sin embargo, las voces resistentes o contradictorias o inclusive los grupúsculos que existen en estos recintos universitarios han venido tratando de golpear a la autoridad universitaria, a la rectora y a todos sus funcionarios. Hay una mala interpretación de lo que es la autonomía universitaria, pues evidentemente no debe haber islas de poder y menos desde luego ser desde luego unido de situaciones ilícitas. No tiene nada malo de caminar de la mano con los cuerpos de seguridad, tanto nacional, estatal o municipal. Lo que sí tiene malo es que se critiquen medidas que ponen desde luego en entredicho una buena política universitaria de seguridad y sobre todo confiable para que los alumnos, los profesores y los administrativos verdaderamente tengan recintos universitarios sanos y propositivos. Dejo hasta aquí mi comentario y nos vemos en la próxima edición.